Venga Cojalo Ya veis Venga Hasta que hicieras la lecón Estas bien que te puedes dedicar Venga Venga a la presión que te va a hacer Venga 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 Con grande que esta en calle Y ya pues No esta mojando Vea 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 Es grande lo que esta encayendo No No Yo en el pecho No 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 a tu máxima presión a tu máxima presión a tu máxima presión